El pabellón de Bolivia tiene una superficie de 500 metros cuadrados y está situado en la primera planta de Plaza de América. Este edificio de color cobrizo y fachadas escalonadas que proporcionan una mayor protección solar se localiza junto a la Puerta de Itálica. Lo primero que contempla el visitante al entrar en el pabellón de Bolivia es una balsa de totora como las que utilizan los indígenas que habitan la zona del lago Titicaca. Bajo el lema La Coca no es cocaína, una pantalla de televisión ofrece un reportaje sobre los orígenes de su consumo y las aplicaciones dentro de la medicina tradicional. La información se completa con la exhibición de material pedagógico. Destaca la típica bandeja utilizada para la degustación de las infusiones y una vasija retrato de mascador de hoja. Al fondo de la sala, máscaras y trajes representativos de las distintas regiones del país nos acercan a las fiestas de carnaval. Permanecen también expuestas numerosas piezas arqueológicas, entre ellas figuras antropomorfas con rasgos humanos, somadores donde se quemaban las hojas de coca o los vasos querú y triple escudilla usados para tomar una bebida de maíz llamada chicha. En la excepción de platería se encuentran candelabros, bastones de mando, cofres o los topos que permiten la succión de las mantas. Especial atención se dedica a la pintura con obras como la Virgen de la Leche, el retrato de Felipe V o el gran lienzo del artista Gastón Ogalde realizado con hojas de coca. Motivo de admiración es la Puerta del Sol perteneciente a la cultura tiaguanacu que representa un calendario agrícola. A su lado se alza majestuoso un altar barroco hecho de madera con pan de oro. Este original, traído de una iglesia de Potosí, es la primera vez que se expone en conjunto. Al finalizar el recorrido, la mirada se desvía hacia un monolito que data del año 400 a.C. y que por su peculiar posición se cree que representa un sacerdote. Ya en la segunda planta del edificio, el visitante puede viajar a través de las distintas zonas del país o comprar un recuerdo de su paso por el pabellón.